Este es mi guaydo doceño, un cariño para ti Eres chiquita, eres bonita, lunarejita, color canela Eres chiquita, eres bonita, lunarejita, color canela Chinita linda, de lindos ojos, mi muñequita caprichosita Mi muñequita caprichosita Todas las noches vengo yo a verte con la esperanza que tú me quieras Pero contemplo mi mala suerte y me voy llorando sin consuelo Me voy llorando sin consuelo Ayer me dices si, 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 ahora me dices no, no, no Que corazón tan variable había tenido mi cholita Si una mirada cuesta menos, un abracito real y medio Pero yo quiero cuerpo entero, toma una libra sin remedio Sopa de chochoca para tu marido Calditos de gallina para tu querido Llama remojado para tu marido Coisito picante para tu querido Sopa de chochoca para tu marido Calditos de gallina para tu marido Coisito picante para tu querido Un día te conocí y me enamoré de ti Un día te conocí y me enamoré de ti Esa mirada tan picaresca que ha destrozado mi corazón Esa mirada tan picaresca que ha destrozado mi corazón Una copita tu me brindaste con que cariño me la tomé Una copita tu me brindaste con que cariño me la tomé Esa copita tiene la culpa para quererte más y más Esa copita tiene la culpa para amarnos más y más ¿Quién te ha dado chicha que estás colorada? ¿Quién te ha dado chismes que estás enojada? Así borrachita, más y más te quiero Así coloradita, más y más te adoro Zapatea, 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 zapatea En la pampe guamachuco mataron un liquitzito Y del buche lo sacaron a una linda trujiliana En la pampe guamachuco mataron un liquitzito Y del buche lo sacaron a una linda limeñita Con el alma te canta Gendi José ¡Añan, ya, ya! ¡Añan, ya! Eres chiquita, eres bonita, lunarejita, color canela Chinita linda, de lindos ojos, mi muñequita caprichosita Mi muñequita caprichosita